Y el texto bíblico para este video es Salmos 36 7 Juan preciosa, oh Dios, es tu misericordia Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas Estar emocionado, no le había dado vuelta al teléfono Ahí está, ve Para que me quedan 20 pulgadas Bienvenido a tu canal de pesca con Castillo Viejones por primera vez en una linda represa de Tennessee Esta vida ha sido uno de mis sueños Venir a buscar una represa de esta Con el tío de mi esposa me había hablado de ella Pero yo no había podido hacer este viaje Entonces ahora se me dio la oportunidad de venir Y vamos a estar aquí pescando Con el tío de mi esposa Que el señor se llama Walter Y ahorita los presento Don Walter, ¿te gusta? Mira aquí está el viejón Walter ¿Pescando? Sí, es el tío, bueno, primo, ¿verdad? Primo tío Usted es el tío de mi esposa Entonces, él es el que nos ha invitado a este lugar Él no es muy choquelería de la pesca, ¿verdad? No Pero, ahora lo vamos a poner en uno A ver qué siente él, esa adrenalina Pero se divierte ver Se divierte ver Entonces, a ver si logramos enganchar algo bueno Así que Vamos con un video Para ustedes Ojalá y se dé Y nos vaya bien Así que comenzamos Vémosle Vémosle Lo que vamos a estar usando es una Como ustedes saben Que yo soy amante de los De las cucharillas Entonces, miren Vamos a estar usando esta cucharita Línea de 10 libras Un pequeño estorcedor Y una varita de los de Walmart De Unas De 6.6 Eso es todo, viejones Con eso vamos a intentar hacer la pesca Así que Vamos un poquito Bueno, viejones Y comenzamos con esta pesca Hicimos nombre de Dios Todo poderoso Que yo sé que vamos a tratar De dejar algo aquí A ver si logramos atrapar Si quiera Un white bass Un strike Pues fuera lo mejor Pero Si no se da en que sea un bagre O algo más Que se pegue Pero vamos a intentar Hacer esta pesca Así que vamos a comenzar Aquí como Viendo si no hay mucho atoradero Es una represa Muy linda De verdad Está preciosa esta represa Se ve que tiene muy buena corriente Y si Corre muy bien Esta cucharita Es de media onza Vamos a ir Probando poco a poco Lo que quiero ver Si hay atoradero Primero Ahí vamos a hacer Un tiro aquí En Porto También A ver si Que tal anda por ahí Un white bass Porque la hora También está muy Muy caliente Y en vez de esto No favorece En la pesca Mediodía Así que vamos a hacer Un tiro en Porto Ahí A ver si anda Por ahí Esa corriente Algo vamos a encontrar Aquí Así que Vamos a estar Haciendo unos cuantos Graciasitos Todo es Paciencia No es esperarse Porque es primera vez En esta represa Y no tengo Nadie Quien me Quien me asesore Como En que lugares Los puedo mostrar Así que Vamos a estar Haciendo cuantos tiros Aquí Probando suerte Con Walter Peleando El pescadito No vemos Que es Venga Para aquí Para la orilla Venga Caminando Enrollale Camina Camina Hasta la orilla Hasta allá Sigue 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 No le aflo Ahí Sigue Sigue También Hasta la orilla Aquí Enrollando Que no le aflo Porque no Voy a ir Déjale Déjale Decir Cómo va Está bueno Ese Ahí Así Ya 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 Ahí Ahí está Mira ¿Dónde está? Ahí Ahí va a estar Ya Si quieres Demelo A mí Agárralo 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 Yo la tengo ahí aquí No lo sé No está fácil La pescada No es que no Hombre La lleva Se lo lleva Ya lo vi No creo que lo logremos Pero al menos yo ya lo vi Yo ya lo vi Está grande Está emocionado No le había dado vuelta al teléfono Ahí está Ahí lo puede agarrar el chavo Bien . Aquí tenemos al pescador Castillo Luchando con ese pescado Muchacho Está bárbaro Parece tiburón Y aquí el camarógrafo Y se va para el otro lado Vamos Castillo Tú puedes Tú puedes Castillo Y se vuelve a jalar Y se vuelve a jalar Y se vuelve a jalar el infeliz Y se vuelve a jalar el infeliz Y si caminas para atrás Está grande muchacho Mira Está batallando el pececito No Mira Mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es un Small Mouth Mira que bonito este pecado Que fuerza tiene Ahí va la foto Ahí va el video Ya van dos Un White Bass Un Drone Dos Small Mouth Ahí lo tenemos Ahí lo vamos a seguir ¿Quieres llevar usted? Yo no sé de pecado No, no, no es recomendado Porque este es para deporte Pongámoslo de regreso entonces al agua Voy al agua Voy a regreso al animalito allá Que viva En las aguas del Del río en Tennessee Bueno pues viejones por hoy Ya está la gorra ando golpeada Vamos a ir a descansar Empezamos solamente una prueba Y vi yo que Que si estaba bueno Me quedé a pescar un rato más Pero nos fue algo bien Sacamos un White Bass Dos Small Mouth Un Drone Y otros dos que no fueron Que no sabíamos que es Pero Aquí estuvo bien Walter Entonces si podemos Vamos a regresar Buenas tardes No hasta mañana Vamos a regresar Vamos a regresar Si lo vamos a pegar Algo más tarde Seguro Entonces vamos a descansar La pesca ahí la tenemos amarrada Ahorita nos vamos a llevar Ese Drone Y el White Bass No, y el Drone ya escapó Viejo Yo creo que ya escapó Ya Allá no anda nada Se fue Yo creo que se fue Era Drone Se fue partido Con los cinco partidos Se fue ¿Qué pasó con el Drone? El Drone se nos escapó Se fue Se fue Se fue el Drone Se escapó Ya cuando ya sabía Que lo íbamos a ir Se fue Solo el puro White Bass Nos quedó Si Ok Teníamos el Drone amarrado Ahí junto con el White Bass Pero Justamente Desde que ya nos íbamos a ir La sorpresa Que el Drone ya no estaba Se fue Se partió En la parte de la Drone Con lo que pasó Pero se escapó Así que la cosa fue que Se fue Él estaba vivo Él estaba ahí tranquilo En el agua Pero Quería probarlo Pero Es mejor que se haya ido Pobrecito Y vengo una tarde a pescar Ojalá Salga otro Así que Bendiciones Nos vamos a descansar un rato Miren otra vez cocinando lo vuelvo a agarrar después de haber pescado verdad De allá para acá Pasionando el pescado ya Después de haber ido a pescar verdad una carne asada Como no Como no Y el lago aquí al frente Buena vista Ahí todos los niños bañándose Ahí que vamos A comer Aquí Ya te iba a decir Mira vamos a dar ese cuadrito Al rock Mira la regla de esta regla tiene 22 sería como 23 24 pulgadas hasta aquí ahorita